Hola y bienvenidos a nuestro estudio. Hoy les presentaremos cómo hacer los 72 nombres de Dios en piedrita. Miren cómo lo hacemos. Antes de empezar, ¿qué son los nombres de Dios? Bueno, no son palabras como tal. Son combinaciones de letras del idioma arameo, que tienen la cualidad de conectarse con la energía del espíritu. Estas crean combinaciones de tres letras, de 72 formas diferentes, creando con esto los nombres de Dios. Y cada uno sirve para conectarse con propósitos específicos de la energía interna. Vamos a necesitar piedras de río, principalmente que sean lisas y que entren muy bien en el puño de la mano. Vamos a necesitar pinturas acrílicas. Yo usaré la blanca, pero ustedes pueden elegir el color que quieran. También una pluma de gel, preferiblemente que sea de punto fino. Ahora quiero enseñarles algo. Todas las piedras de río tienen diferencias o imperfecciones. Yo quiero conservarlas tal y como son. Es parte de la naturaleza y me gusta que los nombres de Dios estén en piedras diferentes. Vamos a empezar cubriendo las piedras con el acrílico. Esto lo hago principalmente porque la pluma de gel no se adhiere directamente en la piedra. Entonces, fundeamos esta para permitirnos trabajar más cómodamente. Una vez listas, quedarán como estas. Ahora pasaremos a escribir directamente sobre ellas. La superficie ya es perfecta para trabajar y la tinta de gel ya no se correrá a la hora de pintar. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. De un lado, pondremos el nombre completamente en español y del otro grabaremos las letras. Esto es importante ya que las letras son las que se encargan de mantener la energía. También pondremos el cómo se leen en la parte de abajo. Y listo, quedará algo como esto. Muy bien, para terminar, una vez que estén listas las 72, les pondremos una capa de laca plástica. Esto servirá para evitar que la humedad pueda correr la tinta. Y para protegerla también de rayones en caso de caídas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo las puse todas en este pequeño cesto. De hecho, es la mitad de una jícara. Puedes despertar todas las mañanas, agarrar una de las piedras, sentir su energía y ver cuál es el mensaje o nombre que te tocó. Recuerda que lo principal de estos son sus símbolos. También, a la hora de leerlas, se leen de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Espero el video les haya gustado. Recuerden darle like y compartir. Y comenten abajo qué letras o qué mensaje les tocó a ustedes. Nos vemos la próxima semana en nuestro estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!